Insisto, esto es una reunión de comisión para tratar un proyecto de ley. Y hablan los senadores, preguntan los senadores y hablan los invitados que tenemos. Y aquí no se aplaude, no se abuchea, se escucha, se participa con silencio y nada más. Tenemos 27 personas hoy que han estado trabajando acá y van a opinar. Respetemos esto, esto es lo único que les pido. Y no es una cuestión de que cuartemos la libertad de opinión, al contrario. Nosotros convocamos a esto y hemos dado la oportunidad que lo que están exponiendo acá se expresen y opinen sobre lo que estamos tratando. Nada más que nosotros somos los que respetamos la libertad de expresión y por eso queríamos convocarlo para que opinen. Dicho esto, convoco a Ramiro Gual, coordinador general del Centro de Estudio de Excusión Penal de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar desde el Centro de Estudios de Ejecución Penal agradecerles a la comisión en general y a los senadores que todavía están presentes la convocatoria y el espacio para el diálogo, más allá de la versión taquigráfica que luego les permite al resto de los senadores aprovechar también de este intercambio. El Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la UBA tiene principalmente como finalidad promover la producción de estudios y la formación de profesionales desde una perspectiva de análisis del sistema de ejecución de la pena, gracias, cercano a los derechos humanos. Y en particular, uno de sus objetivos es tratar de pensar cuando surgen programas, proyectos, prácticas concretas, qué aporte hay para hacer desde una academia crítica y vinculada con los derechos humanos sobre el diseño de políticas públicas. Ante este proceso de diseño de políticas públicas, lo primero que nos surge es pensar que lo vemos con suma preocupación. Y lo vemos con suma preocupación principalmente por el contexto en el cual se está dando. Nos preocupa especialmente un contexto de urgencia y de emergencia en el cual se plantea el proyecto, que nos parece que lleva a los actores a un fuerte riesgo, a los actores que están atravesando un momento sumamente difícil tener que resolver sobre esto, no desmerecemos esas dificultades, a un riesgo grave de caer en una suerte de doble destrato sobre las víctimas de graves delitos. Y con doble destrato me refiero, por un lado, al destrato propio de pensar con muchísima liviandad en esos delitos graves, pero hay un segundo destrato que es utilizar como mascarón de proa un delito grave, un hecho concreto grave, repudiable, reprochable, muy reprochable, como mascarón de proa para una reforma legislativa que, anticipo, no tiene nada que ver con los hechos graves de los cuales han estado ventilando en la opinión pública en los últimos meses. Digamos, el punto de encuentro entre el proyecto de ley y los hechos que se publicitan es, cuanto menos, marginal. Al momento de pensar en este diseño de políticas públicas, como centro de estudios siempre se nos ocurre pensar básicamente de dos pisos mínimos para pensar estas políticas públicas. El primero tiene que ver con tratar de oponer a esa situación de emergencia, de urgencia, un clima de reflexión. Y un clima de reflexión, por usar alguna palabra que usó algún orador antes, una oradora, puntualmente, Rita Segato, un clima de sosiego. Y nos parece que ese clima de sosiego, además, tiene que ser un clima de sosiego que dé lugar a una reflexividad que es la oposición a un tratamiento liviano del tema. Y esa aliviandad, desde un espacio académico, lo que tenemos para ofrecer, son estudios rigurosos, serios, con estadísticas fiables. Y ahí quiero hacer un primer aporte. Si yo fuera senador, desconfiaría de las personas que en este recinto, o en cualquier otro, les propongan estadísticas que sean simplemente números tirados al aire. Cuando una persona les proponga una estadística, mínimamente tiene que decirles el título del nombre de esa estadística, el autor de esa estadística, y la fuente donde ustedes puedan ir luego a revisar. Porque pueden pasar tres cosas. La primera, que la estadística no exista. La segunda, que la estadística no diga exactamente eso. Y la tercera es que el autor, el actor de esa estadística, no sea un actor políticamente relevante o políticamente neutral para producir esa estadística. Hay algunos problemas para tener en cuenta, nos parece. Y entonces, nosotros vamos a tratar de hacer eso en la exposición. Tal vez no nos salga, digo, pero sí diría que cualquier persona que se acerque a uno de estos espacios, si está haciendo un aporte genuino, debe aportar esos datos. Si no, no es exactamente estadística lo que está trayendo. Está tratando de torcer la discusión sin demasiado argumento. Dicho eso, nos gustaría empezar por dejar en claro cuál es nuestra posición frente al proyecto. Claramente nos queremos expresar negativamente frente al proyecto. Esto es una definición terminante. El Centro de Estudios de Ejecución Penal opina negativamente y se pronuncia negativamente respecto al proyecto acompañado y en tratamiento ahora por los senadores. Principalmente por tres motivos y un cuarto que no lo habíamos escrito especialmente, pero que la verdad que a partir del diálogo y sobre todo de las preocupaciones que algunos senadores, recordarías, sumamente genuinas e interesantes que algunos senadores y senadoras se plantearon, nos parece que sería importante agregarlo, digamos. El primer error, la ley cae en cuatro errores para reducir bastante el análisis. El primer error en el que cae claramente es insistir en caminos que no funcionaron. Sobre esto voy a reducir mucho el camino porque en gran medida ya habló mucho Roberto, la senadora Fernández Agasti tuvo un aporte interesante sobre Mendoza. Digo, si a mí como senadora alguien viniera a proponerme aprobar esta ley para seguir el camino de Mendoza, iría exactamente hacia el lado opuesto, digamos. Si algo no tiene que hacer un senador de la nación o algo sería interesante que un senador de la nación no haga, es seguir a Mendoza. Siempre que aparezca Mendoza en el camino hay que ir en la dirección opuesta. Porque el proyecto de ley... No, no, está bien, no es culpa de los mendocinos, de todos los mendocinos, digo, pero en gran medida el proyecto es terrible, es terrible el proyecto de Mendoza. Digo, entonces cuando alguien propone producir políticas públicas siguiendo a Mendoza es una señal de alerta, no sigan a Mendoza. Eso es como lo primero que me surge, digamos. Lo segundo es algo que no sabría definirlo con una palabra exacta, pero hay una suerte de... una suerte de engaño en la ley. Digo, me parece que si yo fuera senador y tuviera que opinar sobre este proyecto tendría cuidado porque todo el tiempo la ley está proponiendo... están diciendo que la ley propone cosas que la ley no propone. La ley tiene objetivos bastante más oscuros que los que publicitan, digamos. El segundo punto que yo tendría en cuenta, y viene con esto, es la utilización, decía, de un hecho especialmente trágico como mascarón de prueba para impactar sobre casos absolutamente diversos. Y esto no significa desmerecer la gravedad de ese hecho reprochable. Nadie está diciendo eso. Lo que sí me parece es que hay un segundo aprovechamiento, nos parece como centro que hay un segundo aprovechamiento, que es utilizar ese terrible caso para penar el delito de la mula, por ejemplo. ¿El vínculo ese? Sí. He escuchado a algunos expositores, en varios, esto de que el tema de Micaela, desgraciado, trágico, fue lo que generó el tratamiento de este proyecto de ley. Y esto no es así, porque en realidad tiene media sesión de diputados, con lo cual fue analizada y tratada en diputados, y acá ingresó a fines del año... Sí, sí. No, yo no lo decía por los tratamientos mediáticos, sino lo decíamos porque la Ministra de Seguridad, cuando vino a presentar el proyecto hoy temprano, mencionó tres o cuatro veces puntualmente a Micaela, por eso digo que es... No fue el disparador, por supuesto que no. Lo que creemos sí es que fue un catalizador más que un disparador, pero tampoco le estoy diciendo que esté mal que sea un catalizador. Lo que quiero decir es, claramente, un hecho de conmoción a los actores políticos que tienen que tomar decisiones, es entendible que los movilicen a tomar decisiones. No estoy diciendo que eso sea en sí un problema. Lo que sí digo es que ante eso, que es un hecho de la sociedad, imposible de evitar, digo, que la sociedad imponga agenda, está perfecto eso, la responsabilidad política, que no dudo de que la vayan a tener, digo, la responsabilidad política de sostener ante esa situación de urgencia, yo como actor político tengo que responder con sosiego y con reflexividad. Simplemente eso. No, no decir que la ley... Pero sí esto, digo, sí que los operadores políticos que desde afuera intentan traccionar esta ley y no es de afuera, es de adentro también, digo, empezó así la jornada de hoy, utilizan el caso Micaela. Eso es así, digo, no digo que la ley es post-Micaela, pero sí eso. Y la verdad es que la ley no pretende legislar sobre el caso Micaela. Digo, de hecho, el caso Micaela, puntualmente, ya estaba legislado. Ya está legislado desde 2003, 2004. No es eso lo que está legislando la ley. ¿Qué legisla la ley? Un paquete de delitos prohibidos que lo primero que trataría uno de pensar es, bueno, ¿y cómo se seleccionaron esos delitos? Y uno diría, bueno, se seleccionaron por los más graves. No, por los más graves no. Uno diría, bueno, por los más violentos. No, tampoco. Uno diría, bueno, por los de mayor pena. Tampoco. Es imposible entender por qué seleccionaron los delitos. De hecho, en una interpelación que hubo ahí temprano, el Ejecutivo no tenía claro qué delitos estaba legislando. Pensaba que era contrabando agravado y al final era contrabando simple. No sabían qué delitos estaban agravando. Es grave, digo, ¿no? No saben qué delitos y no saben por qué los eligieron. Eso es más grave todavía. Y otro dato, digo, y ahí, digo, me llevo una impresión muy grata de la reunión. Digo, dos senadores, el senador Pais y el senador Petkoff. ¿No? Nadie de Noff. Nadie de Noff, perdón. Nadie de Noff. Ambos dejaron en claro su preocupación con ese listado. Claramente a la comisión le surgió que ese listado no tenía mucho sentido. Eso es un dato interesante, digo, del encuentro de hoy. Pensando en estas estadísticas, digo, bueno, ¿y quiénes están presos en las cárceles federales? ¿Están presos crímenes, personas que cometieron crímenes horrendos? No, la verdad que no. Digo, recurriendo a estadísticas oficiales, el Sistema Nacional de Estadísticas de Excusión de la Pena, de la Elección Nacional de Política Criminal, del Ministerio de Justicia, el informe SNEP publicado en la página del Ministerio de Justicia, Servicio Penitenciario Federal, 2015, como recorte, 8% de homicidios, 4% de delitos de integridad sexual, entero, digo, desde los más graves hasta los menos graves. 28% ley de drogas y 26% robo. Entonces, digo, una cosa que uno pensaría es, si se va a aplicar sobre ciertos delitos, quiero saber sobre cuánta gente va a ser objeto de este impacto. No se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque la ley agrava, es mala la técnica legislativa, pero digamos que agrava la situación de los de robo agravado por arma de fuego. Y hoy por hoy no hay estadísticas en la Argentina sobre cuántas personas hay presas por robo agravado por arma de fuego. Hay estadísticas sobre robo. Entonces, ni siquiera sabemos a quiénes se le va a aplicar estas agravantes. Y eso, digo, insisto, ya se dijo bastante, pero es importante que el Ministerio de Justicia aporte estadísticas serias sobre los colectivos a los cuales pretende aplicar este tipo de ley. El tercer tema, que no lo habíamos pensado, pero me parece súper sugerente a partir de muchos comentarios de senadoras y de senadores en el encuentro de hoy, es la preocupación por la perspectiva de género del proyecto. No es nuestra especialidad, claramente, pero dudaría mucho de que este proyecto tenga una perspectiva de género. Muchísimo. Digo, no solo por la utilización de un caso mediático como mascarón de prueba para penar cualquier otra cosa, sino por algunas dudas que me quedan a partir de la intervención de otros oradores previos. Digo, el Ministro de Justicia de la provincia, Ferrari, propuso que le preocupa especialmente porque en los casos de mulas y madres con niños, que los jueces no le otorgan los arrestos domiciliarios. Bueno, esta ley está pensada para criminalizar mulas y madres con hijos. Es decir, desde una perspectiva de género, las mujeres son objeto de criminalización por esta ley, no objeto de protección. Digo, eso es un dato como importante a tener en cuenta. Números firmes también, digo. El 60% de las mujeres presas en el SPF, agosto del 2016, informe colgado en la página de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el 60% están presas por delitos de drogas. ¿Drogas violentísimos? No, claro. Digo, el delito de drogas es un delito sumamente organizado e internacional, con distintos eslabones, la criminación secundaria pega únicamente en los eslabones más bajos. Mujeres, digo, el 60% de mujeres que no cometieron, el 60% de las mujeres que están presas, están presas por delitos de drogas, ocupando los eslabones más bajos de esa cadena de comercialización. Y el 70% de las personas trans, digo, como preocupación, ¿no? Mismo informe. La cuarta preocupación, o el cuarto error en el que cae la ley es que al modificar el fin de la pena compromete seriamente la responsabilidad del Estado argentino ante organismos internacionales. Digo, yo como senador también tendría en cuenta que al sancionar esta ley estoy responsabilizando internacionalmente a la Argentina frente a los tribunales de derechos humanos. Básicamente, si la Argentina deja de tener resocialización y pasa hacia un sistema puramente retributivo, se compromete ante organismos internacionales. Este es un argumento que tiene claro el proyecto. Y lo tiene tan claro que en los fundamentos hace una vuelta de tuerca para tratar de disimular lo indisimulable. Lo que propone el proyecto es algo que no hay, no tiene espacios en el contexto ni nacional ni internacional previos como para asociarlo, que es un sistema de progresividad de la pena que no tiene, sin egresos anticipados. Es decir, reemplaza el sistema de progresividad de la pena real, que es avanzar en la pena hasta espacios en libertad, por un sistema de progresividad de la pena exclusivamente dentro de la prisión. Como si eso le permitiera a la Argentina cumplir con los tratados internacionales. Los están engañando, no cumplen con los tratados internacionales. Si esto se aprueba, la Argentina va a ser responsable frente a tribunales internacionales, y eso es algo que yo como actor político también tendría en cuenta. Lo último que quiero decir es, qué cosas no hace la ley y qué cosas sí va a hacer la ley. Me pareció muy interesante que varios senadores estaban preocupados por la eficacia interna de la ley. Asegurarse que la propuesta de la ley no vaya a caer en ineficacias por luego contradicciones con la agencia judicial. Yo además trataría de pensar, además de eso, que me parece serio, en algunas eficacias externas de la ley. La primera, ya se dijo demasiado, no voy a avanzar sobre eso, no va a brindar seguridad. Y no va a brindar seguridad, entre otras cosas, porque hay una visión equivocada desde la academia, la academia ya no sostiene esto en ningún lugar, que existe algo así como dentro de la comunidad un sector de la población que se separa, que es la que comete delitos. Y que si uno consiguiera correr a esas personas, entonces no habría más delito en la Argentina. Bueno, esto es falso, y hay un ejemplo especialmente gráfico para la falsedad de esto, que lo sanciona la ley, que es la 23.737. La ley de drogas es claramente un delito organizado donde el eslabón más bajo es un fusible absolutamente fungible. No importa quién lo comete. Hoy lo comete una persona y cuando esa persona sale del mercado porque está detenida, lo comete otra. Eso no hace falta tener una personalidad especial para cometer un delito de drogas. Alcanza con ser pobre, generalmente. Con lo cual, no es cierto que con esto vaya a disminuir el delito en la Argentina. No va a brindar seguridad. Se asocia también esta ley con cuestiones de seguridad tratando de proponer que, bueno, o mejor dicho, se asocia a la cárcel con el problema de la seguridad pensando que, bueno, que nos preocupa la cárcel porque la gente sale peor. Y entonces eso produce generosidad, inseguridad. Bueno, segundo dato, obvio, pero no está de más remarcarlo. Esto no va a solucionar el problema del tratamiento penitenciario. Esto lo va a agravar. Otra vez, datos estadísticos del SNEP. En este caso, Sistema Nacional y no solo SPF. También 2015 disponible en la página del Ministerio de Justicia. El 59% de los presos, nadie les dio trabajo. El 59% de los presos, nadie les dio trabajo. Dato del SNEP. Dato aportado por el Servicio Penitenciario Federal en su informe de gestión del año pasado. En el Complejo Federal de Jóvenes Adultos, que se mencionó acá como algo así como un lugar modelo para el tratamiento, la desocupación asciende al 75%. Tres de cada cuatro jóvenes no tienen trabajo en las cárceles de jóvenes adultos del Sistema Federal. El 79% de los presos, SNEP 2015, vuelvo, no participó jamás de un programa de capacitación. El 49% no tiene acceso a educación. Y además las cárceles tienen un 106% de sobrepoblación con focos especialmente graves. No, graves, no importa. Como alguna provincia. Digo, ante ese panorama, esto no lo va a mejorar. Básicamente lo va a empeorar. Lo va a empeorar porque hay algunas cosas que sí va a hacer la ley. Lo primero que va a hacer la ley es producir un nivel de sobrepoblación en la Argentina gravísimo, gravísimo. ¿Por qué va a producir un sistema de sobrepoblación? Lo explico muy fácil. El sistema penitenciario funciona con una canilla de ingreso y una canilla de egreso. La canilla de ingreso son las resoluciones judiciales en la letra de la ley, las sentencias condenatorias, claramente no, sino los autos de detención de juzgados durante el proceso. Y una canilla de egreso, agotamiento de la pena o egreso anticipado. Si se cierra la canilla de egreso, básicamente se llena la pileta. No hay muchas explicaciones extras. Esto claramente produce una afectación de derechos humanos. Digo, perdón, además hay un ejemplo concreto de qué pasó esto. La senadora Fernández Agasti propuso hoy temprano las estadísticas sobre Mendoza y el agravamiento en el nivel de encarcelamiento desde la sanción de una ley similar a esta. Digo, afectación de derechos humanos, claramente, nuevamente, responsabilidad internacional por la afectación de esos derechos humanos, ¿sí? Mayores niveles de violencia intramuros, mayor impacto en el afuera también, digo, de violencia en el afuera. Digo, hay, no, excede esto, digo, pero hay mucha tradición académica en Estados Unidos trabajando en la figura del re-entry. ¿Qué pasa con las personas cuando tienen que volver a la sociedad luego de haber estado detenidas en cárceles donde pasan cosas parecidas a las que este proyecto pretende que le pase a la gente en las cárceles argentinas? Y el tercer punto, ya se habló un montón, pero lo menciono como título, simplemente, la preocupación por la mayor discrecionalidad que se le otorga a la agencia penitenciaria, digamos. Esto tiene como muchos problemas. Digo, por un lado, se habló acá varias veces de lo interesante, la misma ministra Bullrich lo dijo hoy temprano, lo interesante de que ese gabinete fuera externo. Bueno, la ley no lo propone, digo, si era interesante lo hubieran propuesto en la ley, que fuera externo. Lo segundo es el menosprecio al control judicial. Se habló directamente de cerrar los juzgados de ejecución hoy temprano. Se habló de cerrar los juzgados de ejecución. Y lo tercero es, se publicitó una preocupación por el combate a las mafias de las fuerzas de seguridad y se le está proponiendo un ingreso extra gravísimo. Entonces, digo, ahí hay como también una contradicción grave, digamos. Lo último que pensaría es, ¿qué deberían pensar las, el conflicto también de cada provincia? Y ahí, digo, además de la enorme litigiosidad obvia porque exige a las provincias que adecúen su legislación local a esta ley y eso va a producir problemas. Digo, no, eso no es consensuado. Digo, eso es un problema, digo, hay que tener en cuenta. El otro es si todas las provincias están dispuestas a pagar los costos que supone esto. Y no son, entre otras cosas, digo los costos económicos y presupuestarios que supone esto. ¿Todos están en condiciones de pagar el costo de esto? Y lo último que pensaría, sí, desde el Centro de Estudios de Ejecución Penal, uno de los temas que venimos trabajando últimamente es tratar de pensar las muertes violentas, las muertes dentro de las cárceles federales desde una perspectiva regional. Integramos una red y estamos trabajando con investigadores de Brasil y de Uruguay tratando de pensar regionalmente qué pasa con la muerte dentro de la prisión. Lo primero que surge es enero del 2017, todos lo recordarán, dos episodios consecutivos en Brasil de matanzas colectivas sumamente violentas. 60 en la cárcel de Compag, del estado de Amazonas, 30 en la cárcel de Monte Cristo, del estado de Roraima. Cuando uno trata de pensar académicamente, reflexivamente, qué pasó ahí, qué ocurre ahí, o más interesante todavía, por qué no ocurre acá, uno se encuentra principalmente con dos cuestiones. La primera cuestión con la que se encuentra es por un vínculo que existe en Brasil, que en la Argentina no existe todavía, entre las sociedades, los lazos de la criminalidad en el afuera y su impacto en el adentro. Eso hoy en la Argentina no existe. No hay una suerte de traslación de la criminalidad en el afuera a la criminalidad en el adentro. No se mantienen los mismos sentidos de pertenencia, por decirlo de alguna manera. Lo segundo que viene a la mente es, Brasil tiene 160 y pico por ciento de sobrepoblación. Entonces, esta ley, sobre el primer punto, no hace absolutamente nada. Y el segundo lo fomenta. Con lo cual, si a todos nos preocupa no volvernos Brasil, de las dos cosas que hay que hacer para volverse Brasil, esta ley garantiza una. Con lo cual, un motivo más para preocuparse. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Muy amable. Continuamos. Gracias. Continuamos con el doctor Guillermo Nicora, director del área de cárceles y política penitenciaria del INESIT. ¿Será este? Sí. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué es lo de hecho así? A ver. Ahí. Muchas gracias a la comisión por haber abierto este espacio que queremos que es muy valioso. Estoy desde el principio y realmente ha sido una jornada muy rica, donde creo que todos hemos aprendido mucho y hemos entregado a nuestros representantes muchos motivos para pisar la pelota y no dejarse correr. Lo bueno de hablar a esta hora, pese a que queda poca gente, están todos muy cansados, es que muchas cosas ya están dichas y uno puede arrogarse la posibilidad de ir resumiendo algunas cosas. Y las palabras fuertes que yo había elegido como ejes de mi presentación, que va a tratar de cumplir con los 10 minutos, fueron dichas casi todas. Yo me pareció que tenía que subrayar que este proyecto, que esta reforma que se propone, es una reforma ingenua, infundada, inocua e imprudente. No puse hipócrita porque lleva H, y como eran todas con I, hipócrita con H, me desentonaba. Pero el sentido está. ¿Por qué ingenua? Más cárcel empeora la situación que dice que viene a solucionar. Esto ya está recontradicho, lo señaló la senadora, lo señalaron varios expositores. Ciertamente, si creemos que haciendo lo mismo, vamos a conseguir distintos resultados, estamos bastante en una ingenuidad que cae en otra palabra que no vamos a pronunciar en este salón. ¿Por qué infundada? Se dijo muy elocuentemente recién, venimos a tirar números como si fueran estadísticas, no son estadísticas, cuando se produjo esta discusión, que fue muy interesante respecto de los niveles de reincidencia, entre lo que había dicho la ministra Bullish, 90% en delitos sexuales, y lo que dijo el juez Delgado, sobre unas tasas que los números de él, según mi conocimiento, son muy parecidos a los números de las investigaciones, que cualquiera de ustedes puede encontrar, si googlea, sex offenders treatment o tratamiento de agresores sexuales, y van a encontrar estudios de Europa y estudios de Estados Unidos que hablan de las tasas de Delgado para los delitos de agresores sexuales y no las tasas que dice la ministra Bullish que en algún lado están y no nos dice a dónde y no nos muestra. También tiene que ver, terminó por reconocerlo que si el ministro de Justicia viene a ser subrogado por la ministra de Seguridad y cuando se le quema la papa llámenlo al ministro de Justicia, pero ¿por qué se mete a hablar de temas de otro ministerio? Y sin conocimiento y sin estadística. Pero bueno, también habla de educación, también habla de salud y todas estas cosas. Si ni siquiera evaluamos el cumplimiento de la ley que sancionó este mismo Congreso, la anterior reforma que se mencionó hoy donde se establecieron los tratamientos especializados para agresores sexuales y sin saber qué pasó, si la aplicaron, si no la aplicaron y qué resultado y qué impacto tuvo, es como que tenemos un guiso que no nos convence. Entonces vengo yo y le pongo sal y viene el senador y le pone sal y viene el senador y le pone sal y viene el otro y le pone más sal porque nos parece que le falta sal y no lo probamos nunca, seguro que vamos a tener un guiso horrible. Y si vamos a reformar la 24-660, que es un guiso que no nos gusta, pese a que, acompaño cada palabra de la que dijo Muñolo en cuanto que la 24-660 intentó poner el sistema penitenciario adentro del sistema democrático, no lo logró del todo por razones que él explicó muy bien y que yo suscribo fuertemente, me parece que si no nos damos cuenta que la reforma de la 24-660 necesita que primero nos pongamos a estudiar qué pasó antes con las reformas anteriores, con las cosas que se hicieron antes, vamos a seguir poniéndoles sal al guiso sin probarlo. ¿Por qué digo que es inocua? Y en esto voy a discrepar con varias de las cosas que se dijeron acá. La 24-660 es la ley de ejecución federal. Ninguna cuestión procesal puede ser legislada por este Congreso con obligatoriedad para las provincias, solo para la capital y para el régimen federal. Todas las cuestiones procesales y muchas de las cosas que están escritas en este proyecto son claramente procesales, por el reparto competencial entre las provincias y la nación que constituye el modelo federalista argentino, es imposible. El Congreso de la Nación, por más que escriba, y esto lo dijo la Corte en Verbisky, y se olvidan de leerlo, y esto lo dijo la Corte en Verbisky. ¡Gracias!